Esto es un poco de MyCrack. En la canción de Sonríe más 2, muchos decían que escuchaban voces del niño en la parte del coro. Y al parecer sí, se logra escuchar cantos infantiles. Pero déjame decirte que en esta canción no se utilizaron niños para hacer el coro. Sino quien está detrás de estas voces secundarias es el productor musical de MyCrack Dante Cero. Poniéndole varios efectos de sonido y haciendo arreglos para que se llegue a escuchar de esa manera. Y también es que le da vida a ese toque perfecto en las canciones de MyCrack. Otra cosa que quería comentarte es que logré conseguir la base instrumental. Que la verdad, hay partes donde me dejas concentrado en la base musical. Y bueno, por si fuera poco, también escucharemos la voz en formato acapella de Mike y Mike.exe cantando esta canción. Sinceramente se escucha muy épicamente. Ya no hay esperanza, ya no hay esperanza. Deja ya de soñar pues tú no vas a ganar jamás, 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 jamás. Y por último escucharán algunos efectos secundarios que se usaron para darle al toque final a esta increíble canción. Y ahora, así suena si juntamos todas las partes. Deja ya de soñar pues tú no vas a ganar jamás, jamás, jamás. De grupos que dice, te copias de un poco de todo, no tienes contenido original y mamás, tenías así. También, esto va para las animaciones, va para los dibujos, va para lo que no es de nuestra pertenencia. Si no, a ver, antes de publicar alguna animación o algún dibujo o algo así, lo que hacemos es pedir permiso. Y ahora, obviamente le damos su respectivo crédito, lo digo, o sea, tengo que decir todas estas cosas porque como que más o menos la mitad de los comentarios cuando subimos alguna animación. O por ejemplo, en el video del broma a mi maestra con la canción de Sonríe Masdo, ahí, Dios, tuve que escribir un comentario explicando que obviamente pedimos permiso al creador. Y después subimos el contenido al canal de fan dandole su respectivo crédito. Porque casi la mitad de los comentarios eran, este video lo vi en otro canal, te lo robaste de otro canal. Pero bueno, yo creo que este punto está bien aclararlo, hablarlo, ¿no? Para que, bueno, se entienda y obviamente no haya estos malos entendidos. Aprovecho a comentar que esta es una nueva sección que vamos a subir al canal de cosas curiosas de Mike, pero al estilo un poco de todo. Aclaro que cuando subamos video, que no es de nuestra pertenencia, siempre va a estar su requisito de creador original. Perdón que ya me trago, no sé hablar, estoy dislexico. A ver, no me fumen, estoy haciendo una broma. Es que igual me pongo a grabar a las 3, casi 4 de la mañana. De hecho, perdón por la pinta que estoy, de hecho estoy con pijama y estoy con una cara de sueño. Pero bueno, esto va a ser una nueva sección que vamos a tener en el canal y si, y Pledge, si logras ver esto, bro, te queremos bro, no nos funes bro. Pero venga, su canal de un poco de todo siempre estará en la descripción cuando se suba, se suba. Habla bien, por favor. Cuando se suba esta clase de formato de video. Bueno, sin nada más que decir, espero que de verdad te haya gustado el video del día de hoy, que ese era el objetivo, que detrás de cada video hay un trabajo enorme. Si es así, no olvides dejar tu pedazo de like, de suscribirte a este canal, de activar la campanita, de compartir con tus amigos y sin nada más que decir, ten un buen día. Adiós. Buena.